Hola, mi nombre es Rami y te doy la bienvenida a mi canal En el día de hoy y como ya leyeron en el título de este video Les traigo un videito de compras que estuve haciendo En el mes de diciembre les dejé un video similar y a ustedes les gustó un montón Y es que yo creo que desde diciembre nosotros no vamos así como que a las tiendas a comprar cositas Normalmente pedimos todo por internet o en ocasiones pues nos llegan cositas que ustedes mismos nos regalan O una que otra vez que yo puedo ir a Target pero casi siempre cuando voy a hacer diligencias traigo cosas para el bebé Así que el viernes pasado, usted está viendo este video jueves, el viernes pasado fuimos un momentito a las tiendas Porque me habían invitado de Forever Crystal para que fuera a visitar su tienda y para que fuera a buscar mi regalo de madre En el video que yo les dejé el martes estaba utilizando los accesorios que ellos con mucho cariño me regalaron De hecho los voy a buscar para mostrárselos por si acaso si usted no ha visto ese video De su nueva colección Forever Link Ellos me dieron la opción de escoger tres piezas que me gustaran mucho Así que yo escogí esta cadena, miren es esta que está súper bonita En la parte del frente tiene este cristalito tan bonito Y por la parte de atrás tiene el logo de ellos También escogí estas pantallas que me encantaron demasiado desde Club B Este es como que mi estilo favorito de pantalla Que son así como redonditos Y no sé si se va a fijar que tiene ahí como que los eslabones Englazados Y también escogí estas pantallas Y son estas que están aquí Así que principalmente pues esa era la razón por la que iba a ir al mall Pero ya que uno no va todos los días para allá Yo aproveché mi visita Y aproveché que casi no había nadie Que eso es como que un milagro Cuando tú vas a un sitio y como que casi no hay gente Así que le busqué unas cositas a Adrián que le hacían falta Josué también se compró unas cositas Y aquí también tengo compritas que he hecho por internet Que ya me llegaron y se las voy a mostrar todas Lo primero es este t-shirt de Josué Es de Express Miren, un colorcito así está Diferente para variar Porque a él casi no le gusta la ropa negra Así que aquí tenemos algo para variar Es esta que está aquí Y en la parte del frente tiene este cuadrito Que ahí tiene como una X, ¿verdad? Que asumo yo que tienen mucho que ver con el logo de la tienda Entonces, este pantalón es de Gap No sé por qué está en esa bolsa Es este que está aquí Esto es como un colorcito así como verde, pastel Y estas fueron insistencias mías Porque me ordené un vestido verde El cual todavía no he ido a recoger Pero yo quería como que él tuviera algo del mismo color Adrián tiene una camisita que tiene unos dibujitos de este color Para el día que no los vayamos a poner Pues estemos todos con este verde Usted puede hacer esas cosas, mamita Esos son ridiculaces que los nenes chiquitos todavía, ¿sabes? Aceptan, ya después cuando tengan 3 y 14 no se van a querer vestir igual que tú Así que pues yo todavía aprovecho Realmente es un pantalón corto y ya, bastante básico En la parte de arriba tiene elástico Que así es mejor porque así no se te aprietan los chichos Y en la parte de atrás tiene este bolsillo Y este es en la talla medium Ok, de ahí nos fuimos a Carter Ya les he comentado en otras ocasiones que ando en la búsqueda de pantalones cortos para Dream Pero que sean suavecitos Algunos los he encontrado, otros ustedes me los han enviado Y en Carter conseguí estos 3 Le cogí este que es negro Es en la talla de 12 meses Es negro, tiene bolsillito Es en una tela suavecita Le conseguí este también Que es en una tela maón Es cortito, también es de 12 meses Es básicamente igual que el otro Con el elástico que es de verdad, verdad Y no de decoración Y de esos mismos le cogí este Que es como de una telita militar Este es en la talla de 18 meses Y yo lo siento súper grande Miren esto ¿Qué más? Ah, y una camisita de botones para ir a la iglesia Yo sé que esto casi parece un Baby Tuesday Pero no lo es Este es un video haul Haul, haul Esa palabra no me sale Esta es en la talla de 18 meses Ok, en Gap compré unas blusas para mí Que no las tengo aquí a la mano Se las llevé a una amiga mía Porque quería que le hiciera algo Tan pronto ella me las entregue Se las voy a mostrar Ya sea por aquí O por Instagram Por donde sea Pero en Gap le compré esta tijera a Drien Que es así de los planetas Miren, tiene ahí El Sol, Mercurio, Venus, Marte, Saturno Es en la talla de 18 a 24 meses Y esta estaba en especial Mira, estaba a 7.99 Esta todavía le queda grande Pero yo espero que ya para julio o agosto Ya le sirva Cuando estaba en Carter's Quería comprarle algo que había visto en internet Y ellos no lo tenían disponible en la tienda Pero la muchacha me ofreció Que podía ordenarlo por internet No tenía que pagar shipping Porque ya estaba haciendo una orden allí Así que ella me lo pidió Y ayer me llegó Es esto que está Es en esta telita así como maón En la parte de al frente Tiene un barquito Es en la talla de 12 meses Me gustan mucho los botoncitos Así como marroncitos Y ahora que ya hace más calor Que hace un par de meses atrás Pues ya se lo puedo poner Me gusta un montón En los últimos días le he puesto ropa similar a esta Así de manguillito Y se ve tan lindo Así tan guapetón Así que cuando vi este por internet Me gustó muchísimo ¿Qué me va quedando? Ok Esto que lo había visto por internet Había visto esta blusa En la página de Tiago Quizás usted ha visto sus piezas en Instagram O en Facebook Hacen cosas súper lindas Ropa Accesorio Y yo pues quería mi t-shirt de Supermom Esta la compré en la talla medium Y Nicole Que es la propietaria de esta tienda Tiago Le envió a Adrienne Estas gafas Súper lindas Miren Se ven súper chulas Y a Adrienne parece que le gustan Porque él las ve y se empieza a reír ¿Qué más? Ay que ahí tengo otras cosas más En la tienda de Tommy Hensperger Conseguí Aquí hay un montón de cosas Que no tienen nada que ver con la tienda Ok Para los pantaloncitos cortos Que les mostré ahorita Cuando cogimos los pantalones cortos Que los pagamos Yo le digo José Contra Debí comprarle Las t-shirtcitas Para combinárselas Así que volví a Carters Pero ya ahí Como que habían entrado Otras personas Y las filitas Se habían puesto un poco largas Y yo pues Me fui Pelé las patas Y me fui Así que fui a Tommy Hensperger Y le conseguí esta Esta azul ya él la tuvo Cuando era más bebé De hecho Josué también la tiene La primera vez Se la compramos En la talla De 6 a 9 meses Y ahora Esta es en la talla De 18 meses Esta quiero ponérsela Con el pantalón militar Entonces Con el que es como Maoncito Quiero ponerle esta Que es gris Y tiene un diseño En azul En la parte del frente Esta Es de 18 meses También Y con el pantaloncito Negro Pues quiero ponerle esta Que es blanca Esta es la única Que es en la talla De 12 meses Porque en la de 18 No estaba disponible Ahora bien No sé si fue el Baby Tuesday pasado No El anterior Les mostré Algunos regalitos Que me dieron En el viaje De Pensilvania Y les mencioné Que una amiguita nuestra Que se llama Wanda Les regaló Un gift card A Adrienne De Bye Bye Baby Pues mira yo Ya exploté el gift card Porque había algo Que yo quería Que estaba sold out Lo volvieron a traer Y yo dije Este es mi momento De comprarlo Y es este juego De ropa de cama Para Adrienne Y es de Coco Melon Cuando yo vi esto Esto me salió un anuncio En Instagram Porque ahora Eso es lo que me sale a mí A mí lo que me sale en Instagram Son cosas de bebé Cosas de uña Y casas Y casas Y cosas que se le hacen A las casas Y cocinas Y jardines Cuando yo vi esto A mí casi me da la murición Me gustó un montón Este juego De verdad De ropa de cama Es para una toddler bed Pero yo estaba Chequeando las medidas Y le queda Bien A la cuna de Adrienne Así que Lo compré Voy a tratar No lo voy a abrir Pero si los quiero sacar Del plástico Para que usted Ya lo pueda apreciar mejor Entonces El confort Es reversible Y por el otro lado Se ve con este print Cuando se lo vaya a poner En su cuarto Y se lo vaya a poner Así bien bonito Les voy a grabar Un video Para que ustedes vean Cómo quedó Entonces yo Le dije a Josué Y Adrienne Tiene la ropa de cama De Coco Melon Y también tiene Un JJ Que le enviaron Así que le hace falta Como que una pijamita Así que papá En su infinita misericordia Le compró Una pijama a Adrienne En Amazon Y también ya nos llegó Y es esta Que está aquí Miren Espera Déjame guardarle El cartón este Porque si no No se aprecia JJ Es en la talla 1T Que asumo yo Que es para los nenes Que tienen un año Miren Miren que linda Ahí está JJ Con su hermano Y su perrito Que se llama Bingo Mamita yo estoy alante Porque es que aquí Hay que saber de todo Entonces viene Con este pantaloncito Amarillo Que es de carritos Y camiones Tengo que lavar esto Y tengo que lavar Su ropita De cama Y como les dije Cuando se lo vaya a poner Les grabo todo Para que ustedes vean El resultado final Bueno Esto ha sido todo por hoy Gracias por ver este video De estas compritas Que estuve haciendo Que como les digo Desde diciembre Mamita Desde diciembre Estos ojos Este cuerpito No iba para las tiendas Así que Les agradezco mucho Por ver este video Gracias a la gente Que está suscrita Y si usted no está Suscrito a este canal Muy mal Suscríbase Si es gratis Y es bien fácil Solamente vas a hacer Click en el botoncito rojo Y de paso Activar la campanita De notificaciones Para que YouTube Te avise cada vez Que yo suba Un video Y aunque la campana No te avise Y no te llegue Un correo electrónico En este canal Subimos video Los martes Los jueves Y los domingos Que papá Dios Me los cuide Y nos vemos En el siguiente video Bye Bye